¡Atletas del Hexatron listas! ¡Tres, dos, uno! ¡Ya están cayendo Nico y la Pantera! A dos puntos de la victoria están los contendientes. Veremos quién fue el hombre y la mujer más rápida. Recuerden que solo hay cuatro. Es Odenizo, Yasmín la más rápida, Tavo y Kelvin los más rápidos. Ellos se enfrentarán entre sí contra sus mejores tiempos. Y el que gane, o la que gane, se va a llevar 25 mil dólares para darle la vuelta al mundo para volar más que el Señor de los Cielos. Hoy un lunes especial, porque vuelve el Señor de los Cielos a Telemundo después del final del Paraíso. Empujando el vagón. Denise ya está en el tobogán. Nicole. Ya cayó el banderín rojo de Nicole. ¡Está agarrando aire! Al zafar las bollas. Uno para Denise. Toma aire. Agarra aire. Segundo para Denise. Le costó un poquitico el segundo, pero está avanzando. Va Nicole. Ya la cascada está echando agua por un lado y el volcán por el otro haciendo efecto. La Pantera coloca ya las piedras en posición puente. Y a levantar las rocas va Nico con toda la colombiana. Venado y Shaina acompañándolas. Jay acompañando a Denise. Puntería para la Pantera. Puntería para Nico. Se está aproximando. Denise rompe una losa. Quedan tres. Segunda losa. Nico a la primera. Segunda para Nico. Tercera para Denise. Le quedan dos losas a Nicole Reynier. Le queda una. La rompe Nico ya las cuatro. Denise rompe las cuatro. Hora de los aros. Muy pareja esta batalla de momento. Una adentro para Denise. ¡Más fuerte, Denise! ¡Vamos! ¡Empócalo! ¡Empócalo! Vaya Denise. A buscar más aros atrás. Los toma todos. La cafetera. Lanza. ¡Vamos allá! Denise, tranquila. Tranquila. Concéntrate. ¡Vamos! Uno para Nicole. ¡Bien! Dos para Denise. ¡Bien, Nicole! Tres para Denise. A colocar la pelota y será el noveno punto para los contendientes. Denise lanzó, falló. ¡Denis no va con la victoria! Noveno punto para los contendientes. Están a uno de llevarse el triunfo. ¡Su tiempo! ¡Dos veinticinco veintidós! ¡Dos veinticinco veintidós!